¿Están seguros? Sí, madre. El maíz me dijo que escuchó un desmarre en el pabellón de mujeres. Ahora todas están reunidas en el patio. ¿Por qué? ¿Qué pasó con mi Rosana? ¿Saben algo de ella? ¿Qué saben? Nada, madre. ¿Se dejaron salir? Simón, Jeva, para cuidarte. Qué bueno. Ya me dijeron lo que hizo la cubana esa de mí y me cae que me voy a dejar matar para encontrármela en el infierno y quemarla otra vez, Jeva. Al final me dejó viva, Puma. Pero seguro fue porque se equivocó la perra esa. No. No, no fue un error. ¿Ochun se suicidó? Escúchame una cosa, Jeva. Yo siempre te voy a cuidar a las espaldas, ¿me oís? Aunque me toque dar la vida también. ¿Me entendés? ¿Hasta qué hora nos van a tener aquí? ¡Estamos cansadas! ¡Ya, cállate, Puki! ¡Calmadas todas! Rodiles, ven conmigo. ¿A dónde? A la dirección, ¿dónde más? Por lo visto te queda muerta esta noche, mi reina. No vaya a ser el diablo. Vamos. Tú no, Puma. Pero no. No, dejen irse. Entonces fue una explosión. Ya mañana sabremos más detalle. Dicen que fue en una celda. Quizás mataron a varias. Dios las tenga en su santa gloria. ¿Quiénes murieron? No lo sé, hijo. Pero madre estaba muy preocupado por su bella Roxana. Roxana. ¡Métanse a sus celdas! Vamos a dormir. ¡Órale, a dormir! Rafael, ¿tú sabes algo de la explosión? Ya, métete a dormir, Tilapia. No estés ch... Es que dijeron que murió alguien, pero ¿tú sabes algo? A ver, Tilapia. Yo no soy tu recadero ni tu informante, cabrón. ¿Eh? Y órale, a dormir. Si no quieres que mañana te vuelva a tocar lavar excusados como te encanta. ¿Y hubo más heridos? ¿O qué? Ok, necesito que me mandes toda la información. Silvia, llama al comandante David, por favor. Enseguida. Silvia. Capitán. ¿Y qué haces aquí? Me trajeron los refuerzos del comandante. Creo que esta noche, por seguridad, voy a dormir en otro hotel. Ya. No sé si sabías, pero hubo un atentado en una celda de las dunas. ¿Cuándo? Hace unas horas. Fue en la celda de Rosana. Allá no le pasó nada, pero está claro que fue un atentado en contra suya. ¿Cómo se siente, Rodiles? Me trataron de matar. ¿Cómo quiere que me sienta? Vas a dormir en una celda de seguridad custodiada por dos guardias por esta noche. ¿Por esta noche? Sí, mientras analizamos todo lo que está pasando. Yo le puedo explicar lo que pasó. Alguien me quiere muerta. ¿Quién la quiere muerta, Rodiles? Las cosas están saliendo de control, Mendiola. Créeme que yo estoy muy preocupado con todo esto. Pero lamentablemente no contamos con los recursos para que usted tenga elementos y un séquito de seguridad todo el tiempo. Pero no se preocupe que ya autoricé la salida de la puma de la celda de castigo. Ella la va a proteger. Adicional, vamos a tomar medidas de seguridad. Pero es muy importante que usted sepa que debe cuidarse mucho. ¿Estamos claros? Sí. Señor, tiene llamada del procurador. Gracias. ¿Puedo tomarla en tu oficina? Por favor, adelante. ¿Que no entiende que acaban de explotar mi celda? Tranquila, Roxana. Ya falta muy poco para tu salida. Y en ningún lugar vas a estar más segura que allá afuera. Pero eso sería morder el anzuelo del capitán Alejandro. Salir de aquí con Eduardo Tapia. No puedo sacarlo a él. Mira, faltan muy pocas horas para que salgas de aquí. Pero tienes que hacerlo solo, ¿entendido? A mí no me vas a decir qué tengo que hacer. ¿Y por qué está muy complicado sacarlo a él? Firma su amparo y ya. Claro que no tengo por qué decirte lo que tienes que hacer. Pero entiéndeme que es muy difícil sacarlo. Tapia está aquí por asesinato. Y Cordero lo está investigando por la muerte del jefe de custodios. Me juego mi carrera si intento sacarlo. Mira, en unos días me van a nombrar su procurador. Y eso es algo que nos combina a todos. Lo siento, Roxana, pero creo que entiendes por qué no puedo sacarlo de aquí. ¿Nuestro trato sigue en pie? Quiero que mates hoy a guillotina. Usted me va a sacar a ese tal Eduardo Tapia, a ese multifamiliar junto con la novia del banquero. Eso va a estar muy difícil. Está fuera de mi control. Decirme que no es como quererse morir y ahorita mismo. ¿Eso quieres? No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Yo, yo, yo me encargo de sacarlos a los dos. ¿Quieres ver a Alejandro muerto? ¿Es lo que quieres? Yo lo mato. Mira, te lo prometo que yo lo mato con mis manos. Yo nunca he sido tuya. Esa noche te drogué y caíste inconsciente como el cerdo que eres. ¡Mátame! ¡Maldita sea, te voy a matar! ¡Maldita sea! Voy a encontrar las pruebas para demostrar que fue Eduardo Tapia. Si Tapia lo mató, yo lo voy a atrapar. Roxana debe estar en medio de una guerra entre el cárter Mil Cumbres, Los Oscuros. Si nosotros no la sacamos de las dunas, ellos la van a sacar. Pero muerta. Tienes que saber que a mí me gusta cortar cabezas. Me gusta sentir el golpe del machete cuando penetra la carne. Así que yo no tendría por qué mentirte. Porque a fin de cuentas te voy a matar, ¿me entiendes? Esto es por la familia Ferrer, cabrón. ¡Ah! 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 ¡Ah!